Nos comentamos con el Silvete Carrillo, con Cristian Herrera. Cristian, buenas noches desde el Carrillo. ¿Partido de entrenamiento con el Fuenca? ¿Cómo lo has visto? Bueno, un partido intenso. La verdad que ellos tienen un muy muy buen equipo. Aunque le faltan algunos jugadores, como Adrián Castro. La verdad que para ellos es una ayuda increíble. Pero bueno, la verdad que subimos llevarlo y contento con la victoria. La verdad, un gran equipo y bien. De cara al partido contra las Palmas este sábado, la verdad que bastante bien. Sensaciones personales y del grupo muy bien. Oye, no se lo puedo pedir, ¿no? Bueno, hay que seguir rodando después del parón que sí continúa de carnaval. Pero hay que seguir rodando para intentar mantener la forma, ¿no? Sí, sí, obviamente. Disfrutamos de los dos o tres días de vacaciones que teníamos y de vuelta al trabajo que vamos a hacer. Cristian, ¿cómo te estás encontrando en el Mensa y en esta categoría de la juvenil? La verdad que muy bien. Llevo ya mi segundo año y muy muy contento. La verdad que no había tenido la oportunidad de jugar con este club. Y la verdad que muy contento porque la verdad que es como una pequeña familia. Y solo tengo palabras de agradecimiento tanto como a Alfredo, como al cuerpo técnico, como a todos por la oportunidad. Oye, ¿cómo estás viendo la competición en sí? En sí la competición siempre es dura. Siempre y cada vez va más. Y sobre todo los partidos contra Tenerife, Las Palmas y esos equipos sobradillos que llevan años en la categoría. Siempre son complicados. Y la gente que sube provincial viene con muchas ganas. Y la verdad que mantenerse en la categoría siempre es un reto. Pero bueno, estamos contentos con el trabajo hasta ahora y a seguir trabajando. Cristian, hoy he tenido el aporte de Paco de enlazar las dos incorporaciones del jugador tinerfeño y del jugador senegalés. ¿Cómo los ha visto? Sí, la verdad. Yo ayer falté al entreno por temas personales y no los había podido conocer. Pero la verdad que hoy lo que he visto muy muy bien. Me gustaron un montón. Creo que van a ser un gran apoyo de cara al final de Tramonando Porada. Muy bien, la verdad. Nada, felicidades por el gran trabajo. Enhorabuena. Gracias. Gracias.